¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que han matado a mi abispón? Bueno, pues me tocará... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez más... ¡Suscríbete! 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 Me falta uno ¡Suscríbete! 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 Vale, pues Volvemos para casa Bueno No me jodas, tío Va a morir Ojo Pues aquí me quedo, eh Ah, mer Ahora vuelvo Pues aquí me quedo Lado 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 Ahora vuelvo, voy a abrir puerta Va, güey A mí me ha echado un simple king Ah, podía haber dormido No me jodas No, porque es de día No, pero digo antes No, no, antes Me acaba de echar ahora No, no, no No, no, no Gracias por ver el video 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 ¿A qué juego yo? ¿Cómo se juega? Gracias por ver el video Solo ven esos bichos de por ahí, tírense a ellos Pero más de cabeza si puede ser Totalmente Pero sin arma en mano chicos, a puro puño Exacto, exacto, exacto Que no te dedico a defenderte Que somos unos miericas Aquí vamos a puñetazos Claro No sube, tírense a mí, no sube No sube, tírense a mí, no sube Bueno chicos, ya no es la cueva del lóvar a la cueva de Bea Bienvenidos al nuevo directo Así ahora de repente cambian todos los nombres ¿Te imaginas? Hostia, por todo el cojón ¿Cómo se silba? Necesitas un silbato ¿Dónde está eso? Tiene que tenerlo en algún lado de la barra principal Ahí está ¿Tiene alguna mascota o se le han muerto a todas? Supuestamente tiene una abejorra pero no sé si se le ha muerto ya Hostia, que susto Wow, la cueva de la loba Que guapo No, es la cueva de Bea La cueva de Bea No sigue ni siquiera el coso del canal Y si, se me ha muerto todo ¿A lo mejor también se está muerto al final? Si, porque se lo ha comido un Una bestruz iba a decir No me jodas Si, tengo para pillar dos, de todos modos No me jodas Pero tiene un percance, ¿vale? A ver, te explico Estoy En la zona más difícil del juego ¿Tú solo? Yo solo Sin comida Sin curas Y Y Me falta Un solo abdomen de araña Spoiler Si, me la voy a jugar Para Para tener Tres Ehm Avispones Y Cuento Porque no sé de dónde ha salido fibra en mi inventario Con Cuatro curas Pot Así que Ehhh Pero 會 salido muy bien El tutorial de como morirse, eh chicos Pi, 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 rodoro No, lo verá es que el tutorial de como morirse Ya creo que sale muy bien, ¿verdad? Hola Yo pensaba que eran garrapatas Pero técnicamente son arañas ¿Eh? Sí ¿Pero cuántos quieres que matas por el técnico? Eh, sí Es que es un drop Eh, aleatorio Lleva aquí 20 minutos Es por lo que se me ha muerto Creo que me estaba... ¡Holi! ¡Ah, encima te pica! ¡Holi! No debiste hacerlo luego ¿Cómo morirse en dos sencillos pasos? Chao, loco No Chao, te has venenado ¿Te acuerdas? Sí, pero da igual El veneno no te mata ¡Te hace más fuerte! Eso es más fuerte ¡Te hace más fuerte! ¡Corre! ¡No hay vida! ¡Hay dos abejas detrás! ¡Tres! ¡Tres abejas! ¡Te hace más fuerte! ¡Dije! ¡Te hace más fuerte! ¡Te hace más fuerte! Aunque sea te ve más ansiedad Con lo cual te mueves más rápido Erráticamente Pero ¡Te mueves! Bueno Nos falta un abdomen Para tener tres Pero eso se puede conseguir En otro momento Che Me gusta mucho Hacer la quitina pesada Tío Tengo encima nueve Que son diez Para hacer uno de la quitina pesada Tengo encima nueve Sí, sí No, no, no Digo ya Pero digo Que Para hacer la quitina pesada Necesitas diez de quitina normal Ah, eso sí Eso sí No me lo he sabido cuando ¡Feliz Halloween, chicos! ¡Feliz Halloween! ¡Halloween! ¡Oh, víspera de todos los santos! Esta noche Se comen palomitas Es una tradición Española Yo en ocasiones Te lo juro Creo que no soy español ¡Feliz Halloween!